Muy buenas tigres, yo soy Kylen y hoy os traigo una noticia muy importante para Go Classic y es que parece ser que va a haber una edición deluxe nueva porque esto no salió en su época, en The Burning Crusade así que ya están implementando cosas nuevas a Go Classic, ojalá, en serio, ojalá pongan el sistema de logros, aunque no lo creo y sobre todo el sistema de colecciones, eso, o sea, yo es lo que más desearía que pusieran en Go Classic pero bueno, este no es el tema, y es que han habido nuevas cosas con el nuevo parche de la beta de Go Classic y se ha filtrado esta imagen, que todo indica a que va a haber una edición deluxe la verdad es que yo echo de menos las ediciones físicas, no sé por qué ya ni para Shadowlands hemos tenido la edición de la caja normal o sea, así que me imagino, no sé si saldrá física, pero me imagino que esto va a ser más digital porque como veis en la imagen no hay ninguna carátula, por así decirlo, no hay ninguna portada así que me imagino que será todo online en la imagen podemos ver ahí como el portal oscuro, dos monturas, un personaje ahí como corriendo, echando llamas y el logo del WoW con 30 y como podemos ver en la imagen, va a haber tres modos de deluxe, por así decirlo, entre comillas la edición heroica de deluxe, ya sabéis, depende del nombre que quieran ponerle en la primera imagen nos darán una montura que esta montura, por según lo que dicen, va a valer tanto en el Retail como en el Classic o sea, tendremos la misma montura en el Classic y en el Retail tendremos 30 días de juego gratis también, bueno, con el pack viene el juguete, bueno, en el Retail viene como consumible ya que los juguetes no existían en aquella época del portal oscuro también otro consumible o juguete de camino de Illidan que lo que hará supongo que es esto, ¿no? el efecto este mientras andas y una subida instantánea de nivel 58 bien, como veis, hay algunas imágenes por lo tanto, aquí decidimos que nos pondrá el pack solo de comprar la subida instantánea en este de aquí veremos que nos dan las monturas, los dos juguetes la subida instantánea y los 30 días y en el de arriba tenemos las monturas, los juguetes y los 30 días la subida instantánea parece ser que en ese pack no viene en Go Geath está el juguete portal oscuro este no sé, sinceramente, si existe en el Retail pero supongo que nos darán este juguete no sé si es que este es nuevo ya directamente así que suponemos que en las imágenes será algo así ¿vale? pero nos lo darán para Go Classic por lo que parece es que invocas un portal oscuro y no sé si funcionará como portal realmente hacia el portal oscuro si es así, mola mucho y la senda de Illidan ¿vale? aquí la tenemos que simplemente, pues como he dicho que mientras que vamos andando estamos de pie nos va dejando un rastro de humillo no sé cómo decirlo humillo, efecto verdoso por ahí las monturas todavía no están en Go Geath así que todavía no podemos ver exactamente cómo son pero bueno ya nos hacemos una idea de cómo es yo creo que esta de aquí va a ser para el Classic y esta para el Retail ¿por qué? porque en Classic esta tiene como más efecto antiguo si os dais cuenta son más grotoscos la forma del acechador ¿no? mientras que esta es más pulida más bonita bueno, bonita es muy fea pero bueno ya me entendéis que este tiene un aspecto antiguo y este más moderno así que yo me imagino que sí que esta va a ser para Classic y esta para el Retail así que ¿qué os parece esta noticia? vosotros vais a pillar la edición de Lux yo seguramente sí porque ya sabéis que TVC Classic me mola mucho pero estas cosas que hagan implementen cosas nuevas en Go Classic así por dinero es como ahí Blizzard se nota se nota el dinerito que ya necesitas pero bueno para mí me parece de primera esto de las monturas y cosas así exclusivas no está nada mal pero eso que se implementan cosas nuevas en Go Classic que implementen también cosas realmente útiles ya que entonces no sería tanta Go Classic Experience como dicen a mí es lo que digo me parece bien pero me parecería bien si metieran las cosas realmente útiles que una montura así pues oye es exclusivo y no está mal no estoy diciendo que por hacer este comercial por así decirlo esta nueva forma de comprar no esté bien a mí no me parece mal quien lo quiera ahí lo tiene si no lo quieres no lo tienes tú eres dueño de tu dinero para saber dónde te lo gastas eso está claro porque sé que hay mucho hate con estas cosas de las monturas exclusivas y demás yo siempre digo que Blizzard haga lo que quiera siempre hay que no te obliga a comprarlo pero es eso que también me gustaría que añadieran cosas que están en el retail al Go Classic por ejemplo como he dicho ya lo de las colecciones que eso no altera el juego realmente pero bueno qué le vamos a hacer así que nada dejamos aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta noticia ya me diréis en los comentarios si vosotros la pillaréis o no esta edición si os ha gustado el vídeo dejadme un buen like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!